Hola, ¿cómo están todos muchachas? Aquí estamos, vamos a mostrarles de una ropa de Cheyne que acaba de llegar. Para las que no conocen, ella es mi hermana y el día de hoy me va a estar mostrando el estilo de ropa que ella escogió. Ahora sí, espero y les guste porque va a ser... Siempre vienen a mí, ahora van a ver a mi hermana, los estilos, a mí se me hace que escogí unos estilos bien padres, blusas, vestidos... Y si no sabían, en la página de Cheyne hay una sección que es como, dice nada más woman, mujer, o también hay otra sección donde dice curvy. Y es como para personitas que tienen más curvas, ejemplo, eres caderona o tienes más busto y batallas para encontrar ropa, estoy segura que ahí vas a encontrar ropa que te quede bien económicamente y diferentes estilos, ¿verdad? Sí. Y tenemos esta cajota. Se la va a estar midiendo para que vean los estilos que ella eligió. Pues no sé, a ver, abre la primera. Si no saben, tenemos un código de descuento aquí se los vamos a poner para que lo aprovechen, lo usen. Creo que es 15% de descuento. Bueno, el primero, la primero que traigo es el vestido este, que me puse este vestido para mostrarles el primer vestido que me puse de Cheyne. Y está la tela, este es el su pelo y está suavecito. Es elástica la tela y está muy cómodo. Y es en corte A, que ayuda mucho. A mí me gusta mucho. Está suave, a mí se me gustó mucho. Está suave. Y ahora, como si van a tener reuniones o algo, esos vestidos están bien bonitos porque no enseñas de más. No. Está un largo perfecto. Hasta la rodilla, lo que hace la rodilla. Nada más hasta ahí me llega. Y, pues, ahí creo que hasta ahí me gusta mucho el tamaño de los vestidos. Siempre me gusta mucho hasta ahí. Y este de aquí, si quieres, te lo puedes bajar a los hombros, ¿verdad? Sí. Y es padre porque ni ella ha visto exactamente todo. Este es un set, es una chamarrita, como un chalequito, ¿verdad? Como una chamarrita. Un saquito. Ajá, un saquito. Es un saquito y tiene su pantalón. La tela está muy suave. ¿Como para ponértelo con algo abajo o así? Ajá, nomás tiene un botesto aquí para arrocharse. Oh, qué. Pero así. El negro siempre queda con todo. Oh, guau. Este estilo me gustó mucho. Se ve algo que, se ve como una vieja cara. Mira, ese saco y el pantalón que les mostré hace ratito. Es un stretch, se restira y también se me hace, me gustó mucho. Con una blusita, ya sea así de vestir y el pantalón se estira, ¿verdad? Sí, el pantalón es un stretch. Se ve bien bonito. Se le puede poner con las blusas que uno quiera. Ajá. Con color. Con unos botines o así, se ve bonito. Está la tela suavecita, no está áspera. Ajá. Y no sé, pero no está transparente, ¿verdad? Y luego no está caliente, no. Ajá. El saco no está muy largo. Oye, ajá. Si quiere, ajá. Me gusta que se ve el pedazo de la otra blusa abajo. Se ve bonito eso. Bueno, les digo que ese estilo me gustó mucho. Se le ve bien bonito. Nos va a enseñar otra cosa. ¿No escogiste otro igual? ¿De otro color? Sí. ¿Sí tiene? Me salió otro negro. ¿De este igual, así? Sí. Bueno, ese es cerradito. Se me hace cerradito también. Ese está aquí que yo. A ver. Se me hace que debo de hacer. Y yo quiero ver. Es parecido, pero es diferente. Me gusta mucho también. A mí me gusta mucho lo negro. De todos los colores me gustan, pero... Oh, sí sirve. O unos botones de frente. Está bien bonito. Yo tengo uno parecido. O sea, es como blusita, pero pegadito, ¿verdad? A ver. Excel, mira. Excel, mira. ¿En qué talla lo ordenaste casi toda tu ropa? En 0XL. Oh, hay... Ok. 0XL, por si están interesados. Es stretch también. La blusa es cortita. Y los botones dorados. Sí, los botones son dorados y... Y van los hombros. Me gusta el efecto que tiene como peplo. Que se abre de abajo. Eso siempre nos ayuda a esconder la pancita, ¿verdad? A mí me gusta siempre escoger así. Y también el pantalón negro. Se ve padre. Se ve bien bonito. Con su pelo negro. Igual como son sets, esos sets salen bien porque te puedes poner la blusa con cualquier otro pantalón. O el pantalón con cualquier otra blusa. A ver, ¿qué más te vas a enseñar? Un vestido rojo. Me gustó su estilo, su diseño del vestido. Está la tela muy suavecita, ¿verdad? Para el verano, bien fresco. Con unos guarachitos. La parte de arriba está corta y la mitad de la cintura para abajo está sueltecita para sentirse uno cómodo. O tiene como plie. Oh, es como más larguito de atrás, mira. Tiene colita. Hasta ahorita todo me está gustando. Ese vestido se le ve bien bonito. Bien, como con los labios bien rojos. Mira, se te ve bien bonito ese largo. Está bien y tiene colita y está bonito a los hombros. El corte ahí como en piquito se ve bien bonito. Está también, la tela está fresca, no está caliente. Se lo puedes poner con unos tacones altos. Oh, güey. O con así como fresco unos guarachitos. Siguiente paso, seguimos. Creo que este también es otro vestido. Sí. Un vestido que también se me hizo muy bonito. Ah, mira, tiene su velito. Su capita. Es separado. Arriba se le pone, es como un velito, como si fueran dos vestidos. Este como hasta arriba de otro, te lo puedes poner. O como un bikini. Está molito. Está la tela del segundo vestido, delgadita. Pero está no estira. Oh, sí, poquito. Poquito estrecho. Y también este, el de velito también es fresco. Este está bien bonito. Es como, o sea, no es pegado, es tejido. Los colores están muy bonitos. Es como cuando quieres usar negro, pero con un poco de color. Sí. ¿Verdad? O sea, es que se le ve bien bonito también. El vestido que les había mostrado ahorita. ¿No parece que es de dos piezas? Está suave, se siente cómodo. Sí, ¿verdad? Fresco. A ver, ve atrás de la espalda. Mira, se ve bonito, no se enseña nada de mal. Es un velito muy ligerito. Ajá. Está bien bonito. Siento que si viera ese vestido yo pensara que está bien caro. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu favorito? Este se siente bien cómodo. Me gustó mucho también el rojo ahorita que me acabo de quitar. Y luego el traje primero que me puse también. Sí. Pues todo va a quedar. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu favorito? Todo me ha gustado. Todo lo que me ha gustado. Y miren, no le hemos rascado ni la copa. Todavía falta verlo tantito más. Sí. O también agarró estilos como para andar en la casa, cómodos. Esos están bien bonitos. Miren, estos colores están bien bonitos. ¿Saben qué? Esos estilos están bonitos. Es como de un material bien suavecito, pero se estira. De playera, ¿verdad? Ajá. Estilos de playera. Y el color blanco resalta bien bonito. Oh, se le ve bien bonito. Miren, el blanquito resalta bien bonito con ese color. Y a ti, ¿por qué todo se te ve bien bonito con tu piel, Lira? ¿Todos esos colores se te ven bien bonitos? Me gusta mucho. Está cómoda, ¿verdad? Y no se transparente el calzón ni nada. No está transparente. Y el dibujo, ¿no? Y es como flojito. Y el dibujo está bien bonito. Oh, es mayita. Sí, también es mayita. De verdad que todos esos colores se le ven bien bonitos. Este tiene como estilo así flojito y está como más cómodo, ¿no? Sí, este es capricio, es cortito. Bueno, a lo mejor me queda a mí más poquito más abajo porque este chaparrito. ¿Cómo cuánto mides de referencia para ellas? Como $755. Sí. Más o menos para que se den una referencia si ellas también están más altas o más bajitas, ¿cómo les queda? Pero ese se me hace padre porque, Lira, está bien cómodo. A veces es lo que anda buscando uno, comodidad. Sí, está cómodo, súper cómodo. Y fresco, ¿no? Sí, le encanta mucho también. Y el estampado de aquí se le ve bonito. Y lleva también aquí, aquí. La rodilla, para que sepas que es su para. Sí, está bien bonito. Con chanquitas o con tenis. Y también está fresca la tela, no se siente. Y no se transparenta, miren. A ver, búscanos otra cosa que nos quieras enseñar. ¿Una blusa o un set? Un trajecito, pero este es falda. No, es un pantalón. Mira, y todos esos pantalones sirven mucho. Mira, y estas mangas se están usando mucho. Oh, y este está bonito. Oh, siento que se te va a ver bien bonito también. Oh, miren. Con un collar. Oh, de veras, le gusta este collar. Oye, pero sí se le ve bien bonito. Miren, las mangas le quedan justas. Me gusta esto. Esto siempre, siempre ayuda. Oh, mira, qué bonito se le ve. También la tela es fresca. Y esa es tres. Mira, del lado se te ve bien bonito. Se te para la pompa. Mira, con este pantalón se ve bonito, pero igual lo puede combinar uno con otro pantalón. Oh, víbora con blanco. Oh, víbora con blanco. Tiene una. Oh, mira, la tela es diferente. Es como esponjadita, ¿verdad? Sí. Es como más esponjocita esta. ¿Qué opinas de ese? Está cómodo. No me quedó tan grande como yo pensaba. Yo pensé que me iba a quedar muy grande, pero ya midiéndome los neis. Lo siento normal. No tan apretado ni tan flojo. Cómodo, ¿verdad? Está cómodo, a gusto. Uy, dice que lo vio en la modelo y que se le miraba bien cortito, ¿verdad? El short. Y a mí me quedó más larguito el short, pero seguramente porque estoy más chaparrita. Eso es que lo tomen en referencia. Pensábamos que como con unas chancletas se iba a ver bien, pero como es medio de vestir, ¿verdad? Se ve bonito como con unos taconcitos. Mira, ponte del ladito para que vean el diseño que tiene aquí. Y se ve que sí es como faldita. Me gusta mucho esto. Igual puedes usar la blusa con un pantalón de los otros negros. Sí, ajá. ¡Oh, mira qué bonito! Sabes, estos me gustan porque este estilo siempre nos ayuda a que no se nos vea tanto... ¡Oh, y eso de atrás hace que se vea uno más pompudo! A ver, que se lo mida. Miren qué bonito. Se le ve ese color rojo. Se le ve bien bonito. Y está cómodo, ¿no? Sí, está cómodo. La tela está fresca. Está... Está stretch también. Sí. Y tiene el detallito aquí en la manga. Está bonito. La manga se ve así bonita. ¡Oh, mira! Tiene todo aquí en el costado también así acurrujadito. Agarradito. ¡Oh, mira! De atrás que bonito se ve. ¡Oh, está bonito! Y está gruesa, ¿no? Está gruesita. Como para que no sea transparente nada. No. Mira aquí atrás. Sí ven, esto tiene todo así hasta abajo. Y otra vez con unos taconcitos. En esa caja aún hay mucho por enseñarnos. Cha-cha-cha-cha. Leche con pan. Como co... ¡Oh, cómodo! Pantalón. Y tiene un diseño muy bonito aquí en los dibujos. ¿Como flores? Espina. ¡Oh! Es como azul y negro. ¿Y la blusa? La blusa también. ¡Oh! Es de manga corta. Y tiene su gorrito. ¡Oh, wow! Este también. Todos me están gustando. Siento que se le ven bien bonitos. Y aparte es cómodo para uno salir. Ya sabes que tienes ahí el par. Y ya no estás batallando. Que con los tacones se le ve bonito. Como si quieres para salir con chanclas o con taconcitos así. Se ve padre. Y a ver la espalda. Con las tenis también. Ajá. Tiene un gorrito atrás. ¡Uy! ¿Está bonito? El gorro tiene diseños de los dibujos. Las florecitas. Ajá. Y está... Está fresco. O sea, es que la tela está fresca. Pero no se transparenta. Es lo que me gusta. Porque no se le transparenta nada. Y también es estrecha. Ajá. Este es lo que le está diciendo que tenemos iguales. Nos vamos a vestir de twins. Pero es diferente, me dices, ¿verdad? Sí, este es de manga corta. Estos sets están bien padres. Yo tengo uno así. Yo creo que ya me lo han visto también. Y dice ella que tiene también el de manga larga. También es el flesh. Se retira muy bonito. Se ve... Este... Estos colores yo siento que como tiene su piel blanca se le ven bonito. Mira. El set se ve... No sé. A mí me gustan estos estilos completitos. Y les digo, tengo uno igual. Un día nos vamos a poner igualitas. Y me gusta que el estilo aquí en el cuello se ve bonito como cuellito de tortuga. Pero... Como no está caliente, ¿verdad? No, también está cómodo en el cuello porque no ahorca. No ahorca. Ajá. Y ese pantalón está bien cómodo. Ese... De ese set está bien cómodo. Ajá. A ver, ¿qué más tienes en la caja misteriosa? Es misteriosa para mí porque yo no he visto nada. Sí, yo tampoco lo que me he mirado. Ajá. Estamos abriendo la bolsa con ustedes. Oh. Hoy es como el... Es como el negro. Hoy, pero en verde. Oh. Está padre. Como ya vieron que ya se midió el negro, pues es más o menos lo mismo, pero en diferente color. ¿Qué otra cosa tienes por ahí que yo quiero chismosear? ¿También es un set? Oh. Oh, un chorcito. Como el que me miré hace rato con la blusa que tenía como... Como víbora. Víbora. Igual. Para andar cómoda. Sobre todo la comodidad. Este es de... De... Como si fuera de playera. O de playera. De algodoncito. Y el otro no. El otro es de otra tela. Como esponjocito. Ajá. Como esponjocito la tela así. No sé cómo se siente. Más puestecita. ¿Y en qué talla encargaste ese set? De la misma talla que del otro. ¿Todo lo encargaste igual? Sí. ¿Cero XL? No, hay unos que son 0 XL. Y este es un OXL. Es que yo los encargé un poquito más grandes porque yo creí que eran más chiquitos. Para estar más cómodos. Yo veía que se miraban chiquitos, pero están bien. ¿Qué vas a dar? Ajá. Y para estar cómodos. Pues ese es más o menos igual. Ajá. Que el... Oh, mira. Qué bonita. Y también tiene esto con olanzito. Oh, eso está bonito. Miren. Esos sets me gustan mucho en ella porque se ve bien elegante. Y aparte siento que no vas a batallar para salir así, ¿verdad? Nomás ya agarras tu set de ropa y no batalles unos zapatos y listo. Y el cintito que trae también es de Shein. Ajá. Ahí está. Y se... Como... Es una opción. Como se puede poner el cinto y se... Siento uno más a gusto, más cómodo. Y también se ve bonito. Miren qué bonito se le ve ese. También es dulcecita, pero... Azulicita. Ajá. Mira, y si quieres con el pantalón o con la falda, se ve bonito. Ahí nomás le pusimos un... Tacones. Un este... Un segurito, ¿verdad? Pero miren, con los mismos tacones. O con unos negros, también se ve padre. Y este detalle está bonito. Tiene un esponjito en la manga, pero es para donde también se vea la blusa. Se ve como más femenino. Y la blusita es así, peplón. Están bonitos esos trajes. Que es para sacarse uno de apuros edad, ¿no? Anda uno batallando tanto. Ay, a mí me gusta. Yo tengo allá una parte de mi ropa así, acomodada en set. Ya cuando me voy a poner algo. Como viste, este que me puse ahorita, ya lo tenía listo el pantalón con la blusa. Ya nomás lo agarro y ya no batallas. La tela también es un garita. No, no tan regalita, pero es regular. Es como de blazer, ajá. Y eso es stretch. Ajá. Se respira. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Y antes de que le digan que todo negro, a ella le gusta el negro. Pero son diferentes estilos, diferentes... Ajá. ¿Son estrellitas o florecitas? Son como... Sí, como estrellitas. Oh, pero ese es como un traje cómodo, ¿verdad? Oh, ¿está bonito? El pantalón tiene... Este velito lo tiene abajo. Oh, es como chor y luego abajo. Ok. Miren, se le ve bien bonito ese. Dice ella que yo lo había ordenado ese estilo antes, ¿verdad? Y lo tuvo que regresar porque venía bien grande, pero ahora ya las tallas... Ahora sí le atiné bien a mi talla. Se le ve bien bonito. Ese... Ese como... Se ve la piel y se ve bonito. Y me gustó el detalle en la pierna. Y con los taconcitos, ¿verdad? Se ve así. Ajá. ¿No transparenta mucho? Pero que digamos... No, nada. No se ve transparente de nada. Y aparte eso se ve bonito porque no está ni muy arriba ni tan abajo. Como... Ay, no está grabando. Oh, que no se ve... Como se ve sexy lo suficiente, pero no exagerado enseñando nada. Muy buena combinación. Sí, me gusta. No estamos... Oh, mira. Ese es parecido al primero, al verde. Oh, pero ¿sabes qué? ¿Se miraba menos rojo? Wow, lo que pasa que... Se miraba... Es igual que el otro que me merece. Ajá, es igual al verde. Ajá. El destino. Sí. Y como le gustó mucho el estilo, lo encargó en diferentes colores. Entonces, como ya se lo vieron uno, ¿para qué se lo mide? O ver... Ese se ve padre. ¿Qué será? También es un... Como un set así cómodo. Sí, mira. Qué bonito. Mira, tiene llamados. Como ajá... ¿Chasquiras o cómo se llama? Lentejuela. Lentejuela. Pero este sí tiene bolsa. Es igual. Es diferente. Este sí tiene bolsa. Es diferente. Ey, brilla bien bonito con las luces. Y es lo que dice ella, que está bien cómodo, ¿verdad? Como bien fresquecito. Ay, sí. Es muy bien. Y el chorcito, la parte de abajo, ¿se ve bonita? Porque tiene como holán. Ajá. Ey, se ve bonito. Uy, ahora sí. Para andar bien cómoda y bonita en la casa, ¿verdad? Uh. A ver, el siguiente que sacó. Oh, también como un chorcito. No, es una falda con unas luces. Oh. Un chor... Ajá, un chor falda. Sí. Ay. Ajá. Ajá. Y viene... Tiene como... Como holán. Como un holán arriba. Aparte, abajo tiene un... Así es como... Estas dos. Ey. Está fresco. Y aparte tiene... Ajá. El holán otra vez. Que hace que se vea más vuelo. Como más cadera. La tela está fresca. Esta sí está como satinadita la tela. Y esta es la playera en combinación con la falda. Oh, ¿qué dice? Magic. Magia. El color de la espalda. Ajá. Miren, el set... Dice ella que la modelo lo traía para adentro o para afuera. Pero a mí se me hace que se le ve bonito así. Manera se lo puso. Ajá. Para adentro, para afuera. Y también así. Para adentro. De vestir. Se ve bonito. A ver, ponte más de frente. Oh, miren. Qué bonito se ve detrás. Es que es como faldita amponcita, ¿verdad? Ajá. Ajá. El holandos hace como esponjocito. Está bonito. Y les digo, es como material suavecito. Y la blusa es como de algodón, ¿verdad? Sí. A ver. Está hermosísimo. Las últimas prendas. Mira, qué bonito. Ahí tienen muchos diseños así. Se ven bien bonitos estos. Y la falda se estira. Oh, tiene como un plisado. Ajá. Oh, ¿qué? El estilo de abajo. Oh, tiene una... ¿O no? Como estilo sirenita, ¿no? Como abierto. Ajá. Medio abiertito, así poquito. Como campanita. Ándale. A ver, que se lo mida. Miren, este es el... Como si... Apárate bien derechito de frente. Ajá. Y en la parte de abajo se le ve más bonita puesta que como me la estaba enseñando. Como ya aquí el detalle todo, lo de las mangas. El... La parte de aquí, ajá. Como un cinturoncito. Me gusta. Este, este... Yo pienso que este ya reemplaza el cinturon. Ajá. Ya lo reemplaza. Pero se ve bonito. Como el color contrasta porque... Como todo negro, pero el pop de color. Igual. ¿Y con los zapatos también? Sí, esos zapatos están bien bonitos. Combinen con muchas cosas. También. Pero la manga está bien bonita. Se está usando mucho ese estilo así, amponcito. Ya nada más nos quedan dos. Ajá. Y también tiene el mismo diseño. También tiene el mismo diseño, pero... Miren las... Las mangas. La manga está bien bonita. Es... ¿Cómo se llama esto? Encaje. Encaje. Ándale, encaje. Miren. Se le ve bien bonita la pierna. Y... El corte así, bien bonito. Está muy largo. Está en tamaño de... Oh, eh. Ajá. Es lo que dice que... Le quedó... Mi rodilla. Ajá. Como que le quedó... Pensabas que te iba a quedar más largo. Veí, pensé, pero no. Ese color resalta bonito con el negro y luego con las mangas así. Ese estilo. Está padre. Está elegante. Ajá. Está elegante. Igual con también unos taconcitos rojos. Hasta con botita se viera bonito. Ahora nos va a enseñar su última pieza. Es mi última. Ay, a mí me gusta mucho cómo se te ve ese. Se le ve bien. Está muy suave y es creche también. También no estira. La manga pensé que era como ancha, pero no se ve ancha. Se ve como cómoda, bonita. El labor de mi brazo. No me llega hasta acá, me llega aquí a la medida. Bien, ¿verdad? Ajá. Su última prenda. Tan, 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 tan. Se me hace que es su favorita esa porque la estuvo evitando por mucho tiempo. O la que menos le gustó. No sé qué. Este viene amplio. Se ve amplio. Está muy chiquito. Oh, oh. Pero ya mediano es nuevo. Yo también me hago así. Digo, ay, no, esta no. Está muy grande. ¿Cómo me va a quedar? Y si bien que me entre yo. Oh, mira qué bonita la blusa. Ay, la blusa es también la campana. Oh, está bien bonita. Oh, y los botoncitos. Oh, tiene sus tirantitos para que no se te caiga. Miren, este último sí valió la pena la espera. Se le ve bien bonito. Ajá. Se ve como si fuera bien carísimo. Y no creo que... ¿Cuánto costaría lo más? Como $22 y algo. ¿Verdad? Y eso no te lo encuentras en una tienda aquí en $22. ¿Cuándo? Está bien bonito. Me gusta cómo se le ven esos trajes a ella. Y aquí, la parte de aquí, siempre se ve que... Ándale. Es que yo me estoy agarrando, pero ella no me ve. Como en la parte de la cintura, ese estilo, se meten como... Como si tuviera una cintura. Ajá, donde va la cintura y ya se abre como si tuviéramos más cadera. Se ve muy bonito. Sí, la tela también es stretch. Y no está muy pureza, está regular, bonita. Y no es transparentosa en lo absoluto. No, no es transparentosa. Y en los botones... No, no me queda tan apretado, me queda así. Bien, a gusto. Está muy bonito el traje y acabamos de ya demostrarles todos los trajes que les tenemos que mostrar y enseñar. Y espero que les guste este video y muchas gracias y que estén todos bien. No olviden darle un like porque le costó trabajo medirse todo. Y no se midió los dobles porque ya los habían visto. Les vamos a dejar todos los enlaces de la ropa que ella escogió en la descripción por si están interesadas en algún modelo. Quisimos hacerlo también para que vean estilos diferentes. A lo mejor... Sí siento que nos gustan las mismas cosas, pero a lo mejor nos gustan cositas diferentes. Y también, como dice ella, otra talla que les puede servir a ustedes. Y la página de Shein está en español y en inglés. También tienen envíos internacionales. Y si están preocupadas del envío o algo, Shein proporciona envío gratis a unas órdenes más grandes. Ejemplo de $48 para arriba cierto día de la semana o algo. No estoy segura exactamente, pero sí sé que tienen envíos gratis y gastas más de cierta cantidad que a quien no nos gusta el envío gratis. Otra cosa es de que ella ya lo ha probado, que es regresar ropa. Tienes 45 días para cambiar si no te quedó o no te gustó el estilo o no era lo que esperabas. Y te reembolsan tu dinero y te cobran únicamente lo que es el envío. O las primeras veces que ordenabas, más que nada, ¿verdad? Sí, la primera vez que encargué, yo la encargué más grande creyendo que no me iba a quedar. Por eso regresaba alguna, porque no le atinaba a mi talla. Pero ya después ya empecé a encargar más, porque a mí me gusta mucho la ropa de ahí de Shein. Que me hace muy bonita, muy elegante y pues siempre me ha gustado. Y ahí me gustan los precios a mí también. O sea, no está tan cara y está bonita. Y estilos diferentes, como ven, ella agarró ropa cómoda. Le estaba diciendo que si no había visto las pijamas, pero fue otra vez que ordené. A ver si ordené unas pijamas. A mí me encantan las pijamas de Shein. Que son cómodas, ¿verdad? Sí. Pero es casi. Otro detalle es de que Shein ofrece un sistema de pagos. Esto nunca lo he mencionado, pero por si están interesados. Ejemplo, gastas $150 dólares en una compra. Lo puedes dividir en cuatro pagos. Y tienen diferentes métodos de pago, como puedes pagar con PayPal Credit, con Adándilo. Clear note, clear note. Algo así, ajá. Y también con el afterpay. Lo pueden ver en la página. Como son formas que puedes... Una opción. Ajá, una opción. Si necesitas comprar y no tienes el dinero ahorita para pagarlo, puedes dividirlo en pagos. Y así puedes tener tu ropa. Tu ropa. Irla pagando. Es lo que hacemos. Ajá. O si no sabían, también quería mencionarles que Shein tiene la aplicación y la pueden usar también, descargarla también en Android, me parece. Así que es conveniente, tal vez, si les gusta. Y no se olviden, otra vez que tenemos un código de descuento aquí, lo vamos a poner. Para que lo apliquen en su orden. ¿Cuál fue tu prenda favorita? Pues este último que ya dejé por último, sí se siente cómodo. Se siente muy bonito y luego, la verdad, todos me gustaron. Ajá, a mí también me gustó todo, es lo que me estaba preguntando ahorita mientras se cambiaba, me dice, ¿sí te gustó la ropa que estoy escogiendo? Le digo, sí, me gustó todo, como me sorprendió. Los estilos que eligió se me hicieron bonitos, como pensé que a lo mejor iba a agarrar únicamente blusas. Yo no sabía nada lo que iba a ordenar ella, como fue sorpresa para mí, por eso quería ver como ver qué iba sacando de la bolsa porque yo no había visto y se me hizo padre. A ver si lo volvemos a repetir. Ojalá les haya gustado mucho este video, muchas gracias, no olviden regalarme un like porque se lo merece y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.